Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video y antes de que comience te invito a que si no te has suscrito a mi canal te suscribas en este preciso momento y actives la campanita para que youtube te avise cuando yo subo video, una vez dicho esto, comenzamos El día de hoy vamos a comenzar con una nueva sección en el canal donde quiero hablar sobre las noticias, hacer un poco resúmenes de cada evento o al menos de los que más pueda de eventos grandes de freestyle, así que viendo la oportunidad con esta polémica God Level pues decidí empezar con este nuevo contenido, así que espero que les guste y comenzamos God Level, el primer gran evento de este 2020, llevado a cabo este pasado domingo en Chile, la primera de tres fechas o al menos por el momento Este evento nos dejó muchas cosas, nostalgia, polémicas, resultados inciertos, abucheos, pero lo decepcionante aquí es que este gran evento no tuvo como protagonistas a los freestylers ya que, raro, pero me cuesta recomendar una batalla para ver en múltiples ocasiones, y lo digo por lo flojas que estuvieron las mismas, y no culpo a los MCs más bien considero que se ha sobreexplotado demasiado el freestyle en los últimos meses y no dan tiempo a digerir, lo que hace que los enfrentamientos ya no provoquen ese hype que caracteriza a los enfrentamientos Pero bueno, vamos a hacer un resumen rápido de lo que pasó o de lo que vivimos este domingo en la God Level Realmente empezando por el formato que hizo que las batallas fueran excesivamente largas, más réplicas innecesarias en algunas batallas, dando como resultado el evento más largo, o al menos que yo he visto En octavos no tuvimos mucho que rescatar, lo que si nos dimos cuenta es que no importa la edad que tengas, Johnny no tiene piedad ¿A quién van a elegir? A Zaina y a la puta del gacha ¡Oh! ¡A tu madre no está tan delgada que digamos! ¡Pero si hablas de mi madre yo me vuelvo abresivo y la próxima vez que la nombre no vas a salir vivo! ¡Oh! ¡Es una puta, una puta gacha! ¡Tú mames una puta que no tiene calidad! ¡Tú mames una puta camarada! ¡No, no, no! ¡Le estoy diciendo puta y no estás haciendo nada! ¡Me estás hablando! Tuvimos la caída de una de las duplas favoritas por parte de México, donde también nos dejó un triste sabor de boca, ya que Asesino reafirmó que era su última batalla en el país de Chile, lo que nos hace más palpable su inminente retiro. Gracias Chile por recibirme desde el 2015 hasta este 2020, cinco años que cumplimos este episodio y hoy cerramos este episodio. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Asesino. Gracias Chile. Gracias God Level. Los voy a llevar por siempre en mi corazón. Gracias. ¡Fuertes aplausos! Tuvimos una revancha entre parte de dos teams que protagonizaron el mundial de God Level del año pasado, Team España vs Team Perú, donde salieron victoriosos los primeros después de dar todo a ambos equipos. Lo que nos lleva a la ronda de cuartos de final, donde tuvimos la batalla más polémica de la tarde-noche, entre Papo y Stewart vs Chuty y Skone. Polémica que desde mi punto de vista fue mal infundada, ya que los españoles dominaron casi toda la batalla, a excepción por los últimos patrones de Stewart que fueron bastante letales y levantaron al público de manera extra. No le importa quedarse sin bol, quedarse sin bol, no importa lo que luga, lo importante es que el jurado se quede sin dudas, que sepa que ganaron el Papo y el Stewart, nunca van a ser un buen equipo, Cristo y Judas. Vaya tontería, sabe, escúchame, maniga, yo llevo... Si no, que no me cagan, no me interesa lo que diga, este es mi pana, ya lo dije una vez y te lo repito en la cara, hubiese venido aunque me paguen con palpadas en la espalda. Lamentablemente no fue suficiente y perdieron directamente, lo que mantuvo una silbatina para el jurado por varios minutos. ¡Y Skone! ¡Papo! ¡Papo! Nosotros no tenemos culpa, chavales. Y si soy sincero, a mi me daba miedo esa actitud, ya que mi sentido arácnido me advertía de la catástrofe que se les podía venir a la dupla ganadora. Cosa que no sucedió, ya que en semifinales Skone nos demostró lo que dijo en el mundial pasado. ¿Cómo comer palomas en tu tona, con todos los chavales, es que callo de verdad, cantan todos los jorras? Haciendo frente a ese público enardecido que cuando los presentaron los recibió con otra ola de silbatinas. ¡Es Skone y Chuty! ¡Es Skone y Chuty! Ok. ¿Quién te... No, no, espera, espera. ¿Cómo estás, todo bien? Bueno, no, no, todo bien, no está. ¿Me podéis escuchar un momento? Dime. Nos escuchamos mutuamente. Si no me dejáis escuchar, nos vamos, que suban Papo y Estúas, ya fue. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Pero también tenemos derecho a que nos escuchéis, ¿no? Os voy a decir una cosa. Así que, por favor, Skone, háblalo en lo que quieras decir. Yo quiero que hagamos un ejercicio, y perdón, voy a tardar muy poco, yo sé que esto retrasa, lo siento. Habla nomás, habla. Quiero que hagamos un ejercicio de empatía y de honestidad. Así que os voy a hacer dos preguntas muy fáciles. Nosotros venimos aquí a raspear, no hacemos otra cosa. Yo entiendo que a veces pienses que hagan a otro y diga, tongo o grite el nombre del otro, eso está genial. Pero de ahí a la pisada que nos habéis metido, y la que nos habéis metido ahora cuando hemos salido, hay un trecho muy grande. Así que os voy a hacer una pregunta y quiero que seáis muy honestos y no pasa absolutamente nada. Por vuestra respuesta. Chile, nos vais a seguir puteando, sí o no. Es así de fácil. Entonces, empezamos de cero, sí o no. Muchísima gracia. Un aplauso para vosotros. Afortunadamente todo marchó con normalidad después de que Skone hablara con ellos, dejándonos la final entre la dupla, que para mí era contendiente directa a llevarse el título desde un inicio, estoy hablando de Chuty y Skone, versus la dupla favorita local, Kaiser y Nitro. Teniendo como resultado una de las finales más, pero más largas que he visto, esto patrocinado por el exceso formato que ya había mencionado. Al final, tras tres réplicas que desde mi más humilde opinión no debieron darse, quedaron campeones la dupla de Skone y Chuty. Desde aquí, felicidades. Pero ya pasando del resumen de las batallas, hablemos del evento y sus generalidades. Por parte del jurado, creo que no fue el mejor día para ellos. Teniendo en cuenta votaciones malas, réplicas que no se deberían de haber dado, réplicas que no se debieran de dar. ¡No, juró! ¡Aaah! No, en resumen, un mal jurado. Por parte del evento, hubo detalles a destacar. Visualmente se veía bien, perfecto, hermoso. Pero, auditivamente hablando, no fue lo mejor que se pudo ofrecer. Y si no, preguntémosle a Paco. ¡Aaah! ¡Bro, me funciona muy mal el inicio, bro! ¡Deja de protestar, coño! ¡Cerrá el orto que no estamos compitiendo! ¡Ya termina el minuto, puto! ¡Ve cómo se escucha! Con el público, no quiero opinar tanto, así que solo diré lo que he venido sintiendo en los últimos meses. Es un público joven dentro de la cultura del freestyle, ya que se apoyaban mucho las rimas populistas, repetitivas, gritadas en exceso y en algunas ocasiones rimas que merecían más gritos, simplemente me escuchaba yo en mi casa. Y aumentando eso, pues estuvo la disputa y el mal rato que le hicieron pasar a Skone y Chuty. Aún tengo una duda, ¿el público estaba muteado? Porque en ocasiones escuchaba gritos y en ocasiones parecía que estaba en un funeral. En fin, no superaron al mal público de Pangea, pero no miento, por un momento me dio miedo que sí lo hicieran. Y bueno, ya para finalizar sobre este evento, vamos a hablar de la mejor batalla de Cayu vs Misio. ¿Qué? ¿Ah, no? Bueno, me comentan que esa no fue una batalla oficial, porque ellos solo eran los hosts. Pero para el que esté perdido y no sepa de lo que estoy hablando primero, hermano, supongo que no tienes internet porque ya todo mundo habló de eso. De hecho, creo que soy el último en subir este video. Pero bueno, no te lo explicaré, mejor te lo dejo en video. O algunos, por eso, siguen en las redes sociales, a veces me ven que cometo diagos cagadas, fuerte, o cosas malas, o cosas que no están buenas. Y cuando te equivocás, y lo hablo por experiencia, el mundo muchas veces está a punto de dispararte y el mundo alrededor siempre está dispuesto a destruirte. Pero te quiero decir, por experiencia propia, el día que sucedas, que cometas un error, lo más importante es que te puedas perdonar a vos primero. Que te perdones a vos de ese error. Segundo, levantarte, volver a empezar y tratar de dar lo mejor. Y tercero, nunca te olvides de las personas que estuvieron con vos al lado tuyo en ese momento donde todos te abandonaron. Y lo más importante, muchachos, lo más importante, yo voy a decirle una cosa. Les prometo que no puedo evitar equivocarme, se lo juro, voy a equivocarme un montón de veces. Pero las veces que me equivoque, me voy a parar enfrente de ustedes y le voy a pedir perdón. Así se trata la vida, perdoná. Pero el día que se equivoque el de al lado, no lo acuses, porque también te puede pasar a vos, loco. A vos también te puede pasar, brother. Señoras y señores. Mi gente, yo estoy acá, muchas gracias, yo estoy acá por mi gente, hermano. No puedo dejar tirado este evento, estoy acá por mi gente, loco. Esto es por ustedes, hermano. Y de verdad, muchas gracias por todo el apoyo que me dan, loco. Yo tenía pensado retirarme de este evento por cosas malas que han pasado en el escenario. Y sí que yo me quedo acá por ustedes, hermano, de verdad. Muchas gracias, Chile. Muchas gracias, Chile, loco. Muchas gracias, Chile. Porque el hip hop, el hip hop, loco, es integrar a la gente, es integrar, no gritar, no tratar mal cuando uno se equivoca. Es asumir sus errores como corresponde, hermano, y dar la cara por lo que uno hace, hermano. Es la pasión que le metemos a esto, es lo que nos mantiene acá, loco. ¿Ok? Nada de ego, nada de protagonismo. Son los artistas los protagonistas de esto, loco. Son los artistas, loco. Son los artistas los que dan el show, hermano. ¡Cuántos son ruidos! Chicos, quiero decir algo. Bueno, esta es la primera vez de muchos años que estoy en Chile y comparto escenario con otro host al nivel de Cayú. La categoría, señoras y señores, muy alto como host, está ascendiendo de una forma impresionante. Se está viendo por las redes sociales que quizá hice un comentario que no estaba bueno por la dinámica del trabajo. Y muchas veces, simplemente, lo quería decir para reaccionar lo que estaba pasando en el evento. A veces suena mal, porque en la velocidad acá arriba quizá no controlo el entrenamiento como soy, el movimiento del escenario. A veces soy muy eufórico, no me doy muchas cosas de cuenta porque estoy viendo otras cosas. Pero Cayú, te pido mil disculpas. Si sentiste algo que hice mal, yo te respeto. Quiero que leen un fuerte aplauso a él, damas y caballeros. Es un host que vino hace mucho. Yo te pido mil disculpas. ¿Sabes qué sentí, Micio? ¿Sabes qué sentí, hermano? ¿Sabes qué sentí, Micio? Cuando yo estuve acá, fue el trato más malo que mandaba en mi vida como host. Pero ¿saben por qué? Porque yo intentaba meterme, intentaba hacer algo y él me decía, ¡córrete, córrete, córrete! Eso está mal, hermano. Y te lo digo frente a todos, por favor. Es el tiempo de que vienes tu actitud. Y que todos los hip-hop que dicen que eres, que por favor, hermano, lo prediques y lo practiques, hermano. Esto es hip-hop, integración, loco. Yo compartí con CO2 Tarima e hicimos las cosas muy bien, loco. No quiero quitarle el puesto a nadie, hermano. Yo quiero demostrar que de la calle a acá se puede llegar. Soy callejero por siempre. No me importa el escenario, loco. Eso es hip-hop, hermano. Eso es hip-hop, loco. Vamos con la final, gente. Vamos con la final, por favor, con las semanas de las semifinales. Pará, pará, pará. Pará, dame un momento para responder, boludo. Si no queda como el malo. Esto no es batalla, Micio. Esto no es competición. Yo sé, yo sé. Esto no es competición, Micio. Esto no es competición, gente. Te seguí a vos. Vamos a avanzar, vamos a avanzar, loco. Vamos a avanzar. Te seguí a vos. Te seguí a vos. Chicos, yo entiendo lo que dijo y tiene razón. Y le voy a contar una intimidad porque no vale... Porque esto está mal lo que está pasando ahora. Se lo juro que está mal. Esto no debería ser así. Yo le voy a contar algo. Cuando a mí me preguntaron que Jos, si quería estar solo acá... Escúchame dos segunditos. Mírenme. Solo dos segunditos. Solo dos segunditos. Nadie se merece esto, Micio. Nadie merece pifias, loco. Acá, hermano, vamos a terminar como corresponde esto. Vamos a ser profesionales. Y en la casa todo lo ocurre, hermano. Y gracias por la oportunidad. Yo me voy. No, no, no. Yo me voy a ir primero. Yo me voy a ir primero, loco. Yo me voy a ir primero. Ok, chicos. Chicos, por favor. Mantengamos la calma, hermano. Mantengamos la calma, hermano. Si te soy sincero, yo me di cuenta una vez que pasó lo siguiente. Los de la derecha van a decir level. Y los del medio van a decir... Ok, a ver, izquierda. Al medio. Esperá que estoy saliendo, Cayú. Cayú, esperame, boludo, que estoy acá encerrado. Aguantame que estoy acá. Te aguanto, te aguanto. Ahora te muestro el gol. A ver. Pero déjame hablar. Venimos por acá. Permiso. Y después lo confirmé cuando me metí a Twitter y vi que rondaba en esa red tan tóxica lo siguiente. ¿Le parece que empezamos todo de nuevo? Muy bien. Muy bien. En fin, a Cayú no le pareció la actitud de protagonismo que estaba tomando Misionero, la cual no es la primera vez que pasa, ya que en Pangea del año pasado pasó algo parecido con Bekaesh, el host español que prácticamente pasó desapercibido en ese evento, pero que por profesionalismo o miedo no dijo nada. Pero Cayú sí dijo, y yo creo que expresó el sentir de varios dentro del ámbito del freestyle. No niego que Misionero es de los mejores animando los eventos. Yo mismo lo he dicho y lo sostengo. Sin embargo, últimamente su personalidad ha estado invadiendo los escenarios y esto está dando como resultado polémica tras polémica, ya sea con compañeros hosts o con propios freestylers. Y el problema no es ese. No es que siempre esté envuelto en polémica, es que siempre quiere pedir disculpas o envolverse en ese discurso, pero no mejora ese lado oscuro que tiene. Ya me lo dijeron en algún momento. La primera vez es equivocación, la segunda ya es tu decisión. Barras. Y pues bueno, ya como conclusión puedo decir que no fue el mejor evento del año y que apunta para ser el peor. Espero que esto mejore con las fechas siguientes, pero como dije al principio, creo que se ha sobreexplotado el freestyle y no hay un respiro o un descanso para poder procesar y seguir viviendo. Es como cuando te encanta una canción y si se te ocurre ponerla de alarma despertadora, créeme, la vas a terminar odiando. Y aunque no creo que llegue el momento o el día en que yo odie el freestyle, sí creo que cada vez va a causar menos hype en mí y va a hacer que sea más complicado encontrar originalidad y me hagan levantarme y gritar una rima como groupie enloquecida. Sobre todo God Level, ya hay tantas fechas al año, God Level Mundial, God Level All Stars y ahora ya desde enero, desde las primeras semanas, ya está God Level World Edition. Así que pues espero que todos reflexionemos acerca de este evento y lo que nos dejó hosts, organizadores, MCs y jueces. Y pues esto es todo. Yo me despido, no sin antes recordarte que te dejo mis redes sociales, Twitter e Instagram, así como mi canal de Twitch, donde por cierto me aventé las 6 horas en vivo de este evento, dejándotelas en la descripción, suscríbete si no estás inscrito y activa la campanita para que YouTube te avise cuando yo subo un video. Si te gustan las reacciones, te dejo un video para que cheques más de mi contenido, solo no mucho porque luego te hartas o te enamoras. Yo me despido, no sin antes recordarte que te veo en el siguiente video con más rap.